¿Quién mató al hombre que inventó el carro a motor de agua en 1996? Stanley Major inventó un carro que podía viajar 180 kilómetros con un solo galón de agua. Está claro que su invención pudo haber cambiado el mundo. Grandes corporaciones con malas intenciones le ofrecieron fortunas por la patente de su invento, pero Stanley se negó en repetidas ocasiones. Ahí fue cuando las cosas se pusieron mal. Verás, el 21 de marzo de 1998, Stanley y su hermano fueron a un restaurante con dos potenciales inversores. Después de tomar un trago de jugo de arándanos, su piel se puso pálida y empezó a vomitar violentamente. Salió gritando al estacionamiento que lo habían envenenado para luego caer al piso muerto. Una semana después, su garaje fue saqueado, los planos robados y el carro a motor de agua nunca más fue visto. Eventualmente, las autopsias declararon que su muerte fue de forma natural, pero existen rumores de que las personas que manejan la industria del petróleo lo mataron. Aunque su invención no haya llegado a ser producida en masa, su legado como inventor sigue siendo reconocido por muchos. La idea de un carro impulsado por agua ha sido investigada por muchos otros inventores y científicos a lo largo de los años y aún se están realizando investigaciones sobre cómo hacer posible esta tecnología. Es importante destacar que la historia sobre la muerte de Stanley Major es un rumor y nunca se ha demostrado la veracidad de estas acusaciones. Sin embargo, es cierto que la invención del carro a motor de agua es una idea muy interesante que ha generado interés en muchos campos de investigación, ya que podría tener un gran impacto en la economía, el medio ambiente y la vida cotidiana de las personas. Aunque no se sabe con certeza si Stanley Major fue asesinado o no, su legado como inventor sigue siendo importante y su contribución a la investigación sobre nuevas tecnologías es innegable. En resumen, la historia del carro a motor de agua y la muerte de Stanley Major es una historia intrigante que ha capturado la imaginación de muchas personas. Si bien es posible que nunca sepamos con certeza lo que realmente sucedió, la idea de una tecnología alternativa para el transporte sigue siendo relevante y prometedora en un mundo en el que cada vez se valora más la sostenibilidad y la eficiencia energética. Es posible que algún día alguien logre crear un carro a motor de agua o una tecnología similar que pueda cambiar la forma en que nos movemos por el mundo. En última instancia, la historia de Stanley Major nos recuerda la importancia de mantenernos abiertos a nuevas ideas y tecnologías y la importancia de investigar y promover soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos como sociedad. ¡Gracias!